La votación ausente y la votación por correo son los dos mecanismos que el electorado estadounidense puede utilizar para ejercer su derecho al voto sin necesidad de ir a un centro el día de la elección. La boleta es la misma, pero su diferencia recae en cómo se obtiene de acuerdo al estado donde se vote. La ausente se solicita al Departamento de Elecciones y en 16 estados esa solicitud debe estar acompañada con un motivo razonable por el que el elector no puede asistir a las urnas. Sin embargo, en 29 estados y Washington, D.C., cualquier votante puede solicitarla bajo cualquier motivo. De lo que frecuentemente se ha quejado el presidente es de la votación por correo, y es que Colorado, Hawaii, Oregon, Washington y Utah, y puntualmente este año Vermont, California, Nevada y el Distrito de Columbia, envían de forma automática a todos los votantes registrados una boleta de votación por correo. Puntualmente en Florida, la votación ausente es también llamada votación por correo, y cualquier elector puede solicitarla en el Departamento de Elecciones de su condado. La fecha límite para poder pedir una boleta de voto por correo es el 24 de octubre. No esperen ya, pídanla ya si van a votar por correo. En Miami-Dade, la página IamElectionReady.org le permite incluso ver el estatus de su solicitud, y si le muestra que fue entregada a pesar de no haberla recibido, tiene dos oportunidades adicionales para volverla a solicitar. El tiempo de entrega es de entre dos y cuatro días. No hay problema en lo absoluto en pedir otra boleta si no ha llegado, o hasta si hay algún error en su boleta que dijiste, no quiero votar por tal persona, pide otra y se la envía a su casa. El Departamento de Elecciones del Condado asegura que su sistema no permite que las personas puedan votar dos veces y que fácilmente identifica un intento de este tipo. Además, tiene la responsabilidad de verificar que la firma presente en la boleta es auténtica, para evitar así fraudes en el sistema electoral. Si la firma no es de verdad o no se parece en lo que tienen los archivos nosotros, se le va a enviar lo que se dice en inglés, un affidavit, para que el votante firme eso y dice, sí, yo fui el que firmé la boleta, se me cambió la firma un poco, aquí está mi identificación, diciendo que yo lo envié. El Departamento asegura que evitar las irregularidades está en las manos del votante. Nunca le dé su boleta a ninguna persona, lo puede poner en correo postal o si no, entregarlo a cualquiera de los 33 sitios de voto anticipado, va a haber un buzón seguro, a donde uno ni se tiene que bajar de carro, es bajar la ventanilla y entregárselo a alguien personal que está ahí. Más de medio millón de boletas por correo se han enviado en el condado Miami-Dade, superando las 410 mil que se enviaron en el año 2016 en la elección presidencial. Las autoridades electorales de este condado esperan seguir enviando boletas por lo menos nueve días antes del gran día, el 13 de noviembre. Desde el sur de Florida, reporta Emanuel Villalobos para Noticias TVB. Gracias por ver el video.